Durante la expedición, el submarino Titán alcanzó una profundidad extrema que resultó ser fatal, demostrando las consecuencias trágicas que se producen cuando se llega a la denominada profundidad de implosión. El submarino Titán de Ocean Gate había realizado varios viajes exitosos a los restos del Titanic, pero se destrozó antes de llegar a su límite de resistencia de 4.000 metros. De hecho, solo logró descender hasta 3.800 metros en el lecho marino donde se encuentran los restos del naufragio. Existen varias hipótesis que intentan explicar por qué el submarino no resistió en esta ocasión, a pesar de su historial sin fallas técnicas. Una de las explicaciones más creíbles proviene del propio director de cine James Cameron, famoso por dirigir películas como el Titanic y Avatar. Cameron, quien posee el récord del viaje más profundo a la fosa de las Marianas a unos 11.000 metros bajo el nivel del mar. Señala que el material utilizado en la construcción del caparazón del Titán, la fibra de carbono, no tiene las propiedades necesarias para soportar la inmensa presión por pulgada cuadrada a esas profundidades. Aunque el caparazón tenía un espesor de 5 pulgadas, comenzó a sufrir deformaciones bajo la presión. En cambio, Cameron utiliza soluciones de titanio y acero templado en sus submarinos de alto nivel, que tienen una vida útil mucho mayor. El debilitamiento progresivo del caparazón del submarino con cada inmersión y su posterior agrietamiento llevó a su desintegración instantánea bajo millones de toneladas de presión. En el momento en que se perdió la comunicación con el puesto de control, se suponía lo peor. El submarino experimentó fallas en las tuberías y accesorios, mientras que la cubierta de fibra de carbono con partes de titanio mostraba señales de deterioro y crujidos antes de ceder. La implosión ocurrió en una fracción de segundos sin dar tiempo a que el agua se filtrara lentamente. En cambio, el agua se precipitó violentamente atrapando el aire en una burbuja y generando calor suficiente para implosionar la cubierta y acabar con la vida de quienes estaban a bordo. Un dato escalofriante, pero a su vez reconfortante, en el sentido de que el sufrimiento y el dolor fueron inexistentes. La rapidez del suceso impidió que los nervios enviaran señales al cerebro para que se percibiera el dolor. La anatomía humana requiere aproximadamente 100 milisegundos para procesar el dolor, mientras que la implosión ocurrió en tan solo un milisegundo. Los pasajeros desaparecieron antes de poder darse cuenta de lo que sucedía dentro del sumergible. A pesar de que cada pasajero puede pesar alrededor de 80 kilos, lo que suma un total de 400 kilos de masa, se plantea la pregunta de por qué se dice que no se encontrarán restos humanos. La razón radica en la combustión, ya que al sumergirse el submarino genera una burbuja de aire interna gigante que al comprimirse debido a la presión alcanza temperaturas cercanas a los 5000 grados celsius. El tiempo de exposición no es suficiente para fundir los restos de metales y otros materiales, pero cualquier organismo vivo se reduce instantáneamente. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en un siguiente video.